Hola a todos, soy Hamlet y hoy les traigo unos datos increíbles. Viajar a América Latina no tiene que ser caro. Este continente rebosante de belleza natural y cultural suele tener una fama de destino costoso. Pero la realidad es que, con un poco de planificación, podemos descubrir lugares increíbles sin gastar una fortuna. En este video, les compartiré 5 destinos económicos que te enamoraran. 1. La Paz, Bolivia. La capital boliviana, ubicada en los Andes, ofrece una mezcla vibrante de cultura y torehistoria. Recorre el Mercado de las Brujas, visita la Plaza Murillo o admira las vistas desde el teleférico. Todo sin gastar mucho. La Paz, Bolivia. 2. Antigua, Guatemala. Esta encantadora ciudad colonial te conquistará con sus calles empedradas, su arquitectura colorida y las ruinas mayas cercanas. Explora el Mercado Local, visita las iglesias barrocas o camina hasta el Cerro de la Cruz. Todo a precios muy accesibles. 3. Medellín, Colombia. Medellín ha renacido como una ciudad moderna y segura, llena de cultura y vida nocturna. Disfruta de museos gratuitos, recorre barrios vibrantes como Comuna 13 o saborea la deliciosa comida callejera a precios bajos. Con la Junta Legal. 4. Ayer el Mercado de la Cruz. El Mercado de la Cruz. Cada tu hermanoemption我不知道. O Auréある querer es transferencia guerra. Lua en la ciudad aparte sino con su colectiny y libros vacos. Fueras de museo, retencia los car木. Luego tocadas oluşastros labor Esther Kimco, Veras el companhia colect før. 4. Nicaragua Un paraíso para los amantes de la naturaleza, con volcanes activos, playas vírgenes y selvas tropicales. En Nicaragua puedes practicar senderismo, surf o simplemente relajarte en sus hermosas playas, sin gastar mucho. 5. Cuenca, Ecuador Ubicada en los Andes ecuatorianos, Cuenca te cautivará, con su ambiente tranquilo y colonial. Pasea por el Centro Histórico, visita el Museo de Arte Moderno o disfruta de un café en una de sus acogedoras cafeterías. Pasea por el Centro Histórico Recuerda, viajar por América Latina no tiene que ser un lujo. Planifica tu aventura, sigue estos consejos y disfruta de este continente increíble sin gastar una fortuna. Suscríbete a mi canal para más tips de viajes económicos. Comparte este video con tus amigos para que también descubran la belleza de América Latina a bajo costo. Comenta abajo. ¿Qué país de América Latina te gustaría visitar primero? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!